¡Suscríbete al canal! Me los esperaba un poco más flojos Pero les veo que están fuertes, se han mirado las cosas Vienen preparados O sea que va a haber guerra Astralis, estamos hablando de un equipo Que yo creo que es bastante diferente a Optic El último ganador del Major también Vienen muy fuertes, muy rodados Están en muy buena forma Divai, Dupree, Kirby, están todos muy fuertes Exacto, aparte hay que tocar también un poco el tema Yo creo que de la entrada de Glaive Yo creo que desde que entró en noviembre Ha sido otro equipo por completo Sí, la verdad es que como líder in game Ha pegado un cambio impresionante en Astralis A mí me está gustando mucho A mí me parece que además ha conseguido sacar Lo mejor de cada jugador Que es algo que antes con Carrigan no habían conseguido Si te das cuenta, si analicemos un poquito a Astralis Cuando entró Carrigan Subió mucho, luego se volvió a hundir Bueno, Astralis TSM, Cuestion Mark, esos equipos Subió, luego se bajó, se estancó Se pegaron un poco el golpe, por así decirlo Y desde que entró otra vez Glaive Como que ha cambiado un poco Un poquito las sensaciones del equipo Sí, es como aire nuevo, aire fresco También un líder in game que mata Mata mucho Exacto Es algo importante eso De hecho, una de las razones que dieron siempre Por la que Carrigan se quedaba atrás Era por eso, por las kills Y el nuevo meta en el que necesitas un IGL Que te haga esas kills El IGL de hoy en día ya tiene que matar Eso de que el IGL ya no mate Eso ya no existe Claro, eso se quedó en 2014 Eso ya no funciona Tienes que tener un tío que te garantice Por la mínima de 12-13 kills Para que puedas empezar a construir Incluso si puede 20 más Sí Y la verdad Y luego tienes a DeVice Que está en un nivel impresionante Y Kirby Que aunque tenga la sombra de DeVice ahí Es una bestia también Kager B me parece Yo en la mayor De hecho MVP del mayor Exactamente Exactamente La final El partido de Overpass Fue un carrito de Kager B Que jugó de maravilla Además es un chaval muy joven Que tiene una toma de decisiones Muy buena Que es muy raro O sea normalmente Los jugadores jóvenes Es lo que estábamos hablando antes Se les ven más eléctricos Con mucho más aim Con mucho más Porque tienen más horas Que es lo que estábamos comentando Pero no había algo tan gordo Y estamos viendo ahora Las imágenes de Immortals Tenemos aquí a FNX El desmenestrado de SK ¿Qué te parece a ti como jugador FNX? A mí siempre me ha parecido muy bueno La verdad Pero si es verdad que la última época que tuvo en SK Dio un bajón de nivel muy grande Pero yo supongo que sería por los problemas internos Que habría en el equipo Sí Con todos esos problemas que hubo Luego también Fer tuvo problemas Se juntó un poquito todo Pero bueno Yo que sé Así también hablando un poquito Por encima del roster de Immortals Son jugadores que Son muy variopintos Para mí el mejor de todos es Genny Que es la WP Que da un juego Da un juego muy bueno a su equipo Y Sí Es capaz de sacar un kill en cualquier momento Es rapidísimo Es eléctrico No sé Es muy versátil Como OPE Es muy versátil Y luego los demás tampoco se quedan atrás Son muy buenos rifles O sea Todos tienen muy buena skill individual Yo creo que lo que les falla un poquito a veces Es la toma de decisiones Claro Al ser un equipo que tiene Tiene como Como IGL A A Bolt Sin mal no recuerdo Y Steel también creo que le da un apoyo O algo así Estuve leyendo Era como Que Bolt es el que marca durante El principio de la ronda Y luego Steel es el que añade A lo mejor un cambio A lo mejor es lo que puede pasarles Que haya alguna confusión A la hora de lanzar algún tipo de táctica Y es lo que puede hacer que este equipo Se vea un poquito más Más para abajo Puede ser Puede ser que Muchas veces también Cuando hay Dos personas que están marcando Muchas veces la toma de decisiones Hay confusiones Uno ya está tomando una acción Que lo ha dicho otro Entonces tienen que tener cuidado Porque Sin darse cuenta Se pueden pisar ¿Sabes? Sin darse cuenta Claro Más que tú No lo va a decir nadie Que ahora mismo estáis Musa y tú Más o menos ahí Intentándolo todo Sí Más o menos Es parecido a lo que tenemos nosotros Musa está haciendo Todo el rato el IGL Y yo Pues A veces intervengo Apoyas un poco Para tomar decisiones Y bueno Ya estamos viendo El bando de Astralis Tenemos ahí a Chipe Para mí Uno de los jugadores Que está muy Infravalorado Dentro de la escena Me parece un grandioso jugador Con muy buenas estadísticas Y según estuve viendo en HLTV Es de los más regulares Con diferencia de su equipo No es el que más destaca Pero siempre hace muy buenos papeles Sí vamos Pero que siempre está ahí Hace su trabajo Exacto Está ahí siempre para el equipo O sea que También Hablando un poquito También cambiando de Immortal Siendo Astralis Hemos estado hablando de Kigerby Hemos estado hablando un poquito De DeVice De Chipe Yo te quería preguntar Y de Glaive Ya nos queda solo Hablar un poco de Dupree Dupree es esa persona Que lleva muchísimo tiempo En el quinteto Es de los clásicos Por así decirlo De Dinamarca De CSGO Y es un jugador Que a mí me parece Que la mayor Lo hizo bastante bien Tuvo partidos En los que desapareció un poco Pero luego Consiguió hacerlo Pero es otro jugador Que aporta muchísimo Mucha skill Y yo creo que Es un poco el alma del equipo En el sentido de la broma Exacto Lo veo siempre muy contento Muy feliz Les apoya mucho Cuando ves las fotos Siempre ves que se apoya mucho Como DeVice Chip Sibnix Como lo llamo yo Tú lo llamas Chip Yo no sé Yo le llamo Chip9 No sé Yo no lo nombro aquí Y no me hagas caso Y no sé Yo creo que El equipo lo que tiene Es que está muy balanceado Ahora mismo Tanto en personalidades Como en Como dentro del juego Como en skill Dentro del juego Y ahora mismo Estamos viendo Que se están dando un abrazo Justo Bueno estarán hablando La arenga Antes del partido Y no sé ¿Tú cómo ves el partido? A ver Creo que vas a decir Que es Astralis el que va a ganar Pero otra cosa Perdóname te diga También Que dijiste que lleva Mucho tiempo Dupree En el quinteto total Pero el otro día Vi un dato Que era Sibnix Dupree Y Dibai Llevan Creo que Desde Dignitas Sí Desde el antiguo Dignitas Llevan un montón de años Estaba Fetix Desde el 2014 Las primeras pegatinas de Katowice Sí Se llevan muchísimo Es verdad No me acordaba Ese bloque lleva junto Mucho tiempo Y eso es lo más bonito Porque si nos damos cuenta Ahora mismo El CS está premiando Los bloques que llevan Tanto tiempo Virtus Pro Llevan toda la vida juntos Y Astralis Llevan El núcleo de Astralis Lleva Ya lo estamos viendo Desde el 2014 Muchísimos años Llevan un montón Y eso es muy bueno Entonces ¿Cómo vemos el partido? Sí Aquí ¿Mortal Astralis? Sí Yo creo que va a ser un partidazo Sí Yo creo que sí Yo creo que Immortal Le va a poner las cosas difíciles ¿No crees que no va a ser Un partido agradable? ¿No va a ser como A lo mejor hemos visto El partido un poquito De Faze contra Fnatic Que ha habido momentos En los que Fnatic Ha querido hacer algo Pero Faze luego Al final lo ha controlado ¿Tú crees que va a ser Un partido muchísimo más complicado? Yo creo que Si Immortal Lo plantea bien Sí Y tiene un poquito De acierto Yo creo que le pueden Dar un susto A Astralis Yo creo que también Yo creo que Immortals A lo mejor Un susto No quiere decir que les gane Claro, no Un susto me refiero A poner las cosas difíciles Sí, sí De decir que Un A-14 Una A-13 Sí, exacto Eso yo también Eso también opino Que Immortals Más el tipo de juego Que tienen los brasileños Es eso Y yendo a un match histórico Es que Astralis Solo se ha encontrado Una vez contra Immortals En los últimos tres meses Y ha sido en un dos dos O sea que está eso De la incertidumbre De los equipos Claro, tampoco se conoce mucho En plan de jugar uno contra el otro Exactamente Se podrán conocer De algún pras Que hayan podido echar ahora O de estudiarse también Exactamente Pero no es lo mismo El jugar contra él En un oficial Y ver las sensaciones Es muy complicado Tú lo habrás notado De jugar con un equipo No tiene nada que ver Porque a lo mejor Tú por mucho que veas una cosa Luego llegas a la hora Del partido oficial Y a lo mejor Te lo han cambiado todo Eso es muy complicado Y ahí es cuando te llevas La sorpresa Vamos a ver A ver si nos ponen ahora Nuestros compañeros Desde Katowice Los vetos De los mapas El primero es Train Por parte de Immortals El segundo Inferno Por parte de Astralis Me parece muy bien Viendo el Inferno Que ha jugado Immortals No me parece Ninguna locura Luego Cobblestone Se lo quitan también También Nuke Nuke Overpass Uno de los mejores mapas de Astralis Y Mirage fuera Y se queda Kache abierto Pues yo creo que Kache Es un mapa Que premia la skill individual Yo creo que De hecho Si analizamos un poco Immortals El mapa que más juega Es Kache O sea Últimamente Es el mapa más piqueado Y además tiene una estadística Que son un 50% de victorias De Bando CT O sea Normalmente La mitad O sea Si juega un partido Si juega dos partidos Uno el Bando CT lo gana Y tiene 48 con 2 Del Bando Terra O sea Quiere decir que también Tiene muchas posibilidades El partido Entonces parece que Se están dando todas las condiciones Para que Pase lo que estamos hablando ¿No? Un poquito Exactamente Y Kache Y Kache Tiene un problema Hablando de Astralis Que no es uno de sus mapas Más jugados Desde luego Tiene muchísimos mapas mejores Y en este Tiene un 65% de CT Como buen equipo danés Ya sabemos que todos los equipos daneses Son muy buenos En el bando de defensa Astralis lo que es más importante Y se ha mejorado sobre todo Por encima de sus Ecopatriotas Es que Es que está Por encima en el Bando Terra Pero no lo tiene tan alto Tiene un 40 O sea que Puede haber algo Algo de chillo Puede haber sorpresa Yo creo que puede haber sorpresa Vamos una pequeña pausa Y empezamos con el partido ¡Suscríbete al canal! Y empezamos con el match Inmortal vs Astralis Lo que me estabas comentando Ahora Torpe En esta pequeña pausa ¿Tú qué opinas sobre Kache? ¿Qué crees que son los puntos A favor de este mapa? Básicamente Este mapa premia Las kills Los recursos individuales Es un mapa que Yo creo que no tienes que tener Unas super tácticas Para poder sacarlo adelante De hecho si tienes a jugadores Estilo Geni Muy eléctrico Con la UEP O FNX O también por el lado de Astralis ¿No? Un Kirby Enchufado Un device Puede decantarse Por... Sí Puede llevar el mapa A favor de Del jugador Del equipo Sí De esos jugadores Bueno La primera torta Que le acaban de cazar A FNX Que le han dejado dos de vida Tiene que irse para atrás No apenas lo de las Glocks Que esa distancia No consiguen hacer una kill La ha dejado muy tocado Estamos viendo también Que han empezado Con una estándar Cubriendo desde atrás Para esperarse los Rus A lo mejor Inmortals es un equipo Que suele hacer mucho El típico Rus B Por tal como se han posicionado El equipo de Astralis Y están ahora Baiteando un poco por medio A ver si ven Donde está el que defiende Pero realmente No juegan así Están jugando con 3 en B Uno apoyando desde coche Y otro desde quad Así que el medio está free Y la entrada a la bomba de A Es muy fácil Con un solo humo Podrían hacerlo Pero hemos visto Que el equipo de Astralis Ha decidido jugársela line Ha comprado todos los chalecos No han comprado Ningún tipo de utilidad Así que tienen que ir a... Tienen plena confianza En sí mismos Y en que van a dar Las mochas Exacto Y esto que ha pasado En Amain Es una de las cosas Que más te jode Siendo un policía Que tengas un chaleco Te asomen Y te dejan a dos de vida Es casi como si Estuvieras muerto realmente Sí, sí Es un zombie ahora mismo FNX No puede hacer mucho Es muy difícil la tarea De intentar dar esos cascos Lo bueno es que Waltz está en una posición Muy buena Porque no tiene ningún tipo De utilidad para sacarle de ahí Y madre mía La colada Que se le acaban de pegar FNX hasta luego Y se han colado Para el punto de A Waltz que está aguantando En la zona de China Intenta intercambiar balas Al final solo consigue Llevarse a Chipe KJB que hace el tra de Killley Que ya está desde la zona Del coche, del pick-up Aguantando Ha visto ya la rotación De CT y de conector Lo único que tiene que hacer Es aguantar un poquito No se tiene que volver loco Está escuchando ya Esos trotes por la zona de corta Lucas que intenta las balas Al final Dupri sale Y hace el pick Gleib lleva el relevo de la baja Y se queda solo Genic al final no puede Y ronda de pipas Para el equipo de Astralis Al final tenía razón Ya se han dado Ha sido súper limpia Súper limpia la ronda Ha sido impecable Han comido por CT Justo en el momento En el que FNX se daba la vuelta Lo han matado El Bols que estaba solo Aguantando un punto Solo puede llevarse una baja Ha sido un 4 para 3 Un traje favorable Sí, además Han sido muy listos Porque sabían que FNX Tenía que estar atrás No se va a quedar a 2 de vida Y dicen Mira, me voy a meter Con el control a la cacha Y no me van a poder ver Vamos a ver el antieco Que va a plantear El equipo de Astralis Esta vez vemos que El equipo de Immortals Ha forzado el salvogeni Que será para coger la WP Lo más rápido posible Ya saben Recordamos que es la WP De este equipo de Immortals Entiendo que para muchos Será un poquito extraño Ver a este equipo Porque no ha sido Un equipo de los que Más seguimiento Hemos podido tener en Europa Ya que son brasileños Y juegan en Norteamérica Son brasileños Pero el equipo La sede está en NA No quiere decir Que Brasil esté en Norteamérica Sí, que compiten O sea, participan En las competiciones De la parte de arriba En Estados Unidos Exacto Vemos que están tomando El control de medio Tranquilamente Y no hay ningún tipo De chance por parte de Immortals De intentar jugar contra ¿Tú qué opinas De tomar medio En Cache Torpe? A mí me parece Que están siendo muy inteligentes Porque cuando tomas Esta parte del mapa Haces que los policías Tengan muchas dudas No saben Cuántos hay en medio Dónde está ¿Ves? Se ven obligados a asomar Para saber lo que pasa Porque pueden estar Los 5 en medio O los 5 en A O los 5 en B Sí, no tienes ningún tipo de info Y ahora mismo Lo que está conseguiendo Glaive Entrando desde Damas Es meter un poquito más de presión A los que se quedan en la bomba de B Ese humo va a favorecer A que no entre el equipo de Astralis Tan rápido Dutlick está intentando Hacer baja hacia CT Va a meter ese humo Para intentar Que no llevarse ninguna bala Por parte de FNX Que está jugando al apoyo Y muy listos Se están yendo para atrás Porque tiene el control de ventilación Se pueden volver Y pueden causar un poquito De rotación No Lo ha leído muy bien El equipo de Immortal Si te das cuenta Están volviendo para A Ha leído perfectamente Lo que tenía en mente El equipo de Astralis De Bice que está abriendo esa puerta Para intentar limpiar La zona de Torito No va a encontrar nadie Suelta ese prefire para punto Que hay el B Que consigue la baja Geni que no ha podido acabar Con Killer B Vod que muere A manos de Chip Que ha rodeado por detrás Muy listo Otra vez Le ha vuelto a hacer la de corta Está intentando acabar Con el jugador Que se ha quedado inmortarse En la caja El brasileño No va a poder salir de ahí Está más que muerto Tiene a dos tíos Apuntándole uno con UMP Otro con AK ¿Y qué opinas de UMP? Porque esta ronda ya está De papeleta Yo creo que es un arma Súper barata Es buena A corta A media distancia A larga no tanto Pero es un arma Súper barata Te da dinero Es una opción Muy viable siempre Para no tener que hacer Una doble eco Sí Y aparte La movilidad que te da una SMG Que en este juego Desde que pusieron el parche De las SMGs Cambió por completamente El meta Antes tenías miedo De jugar contra una CZ O una Tec 9 Por la movilidad que tienen Y ahora la UMP Te ha dado un poco más de chance De poder asomarle una pistola O sea que Es un arma que está Para mí está súper bien Sí Otros opinan que está un poco rota Pero bueno A ver Depende cómo lo mires ¿No? Porque claro Depende si la tienes tú O la tiene el otro Claro Es tan barata Te da movilidad Mata Tiene bastantes balas Bueno El equipo de Immortals Que está intentando Limpiar la zona de medio Desde calle Ha conseguido llevarse de Vice Que estaba más ciego Que Pocholo Ahí no ha visto absolutamente nada Chipe que se cuela Llevar al punto Quería que se lleve al casco Dupree que acaba con Bolt Se está yendo para atrás Va a tener que recoger Esa C4 Y es una tarea Un tanto complicada Se le está complicando Una full eco Por parte del equipo de Immortals Han conseguido dos bajas Que es más que worth En este tipo de rondas Que simplemente Lo que vas a buscar Es hacer daño a su economía No otro tipo de Otro tipo de chance Chipe que va a intentar aguantar Dupree que está colándose ya Ese humo buenísimo Para poder colarte Y que no tenga nada de info Desde la zona de medio Aquí Immortal Ha sido muy inteligente Porque la ronda anterior Han visto que la Echo Se la han jugado en medio Y lo que han hecho Es comprar una Flash Sale en medio otra vez Flaseamos Intentamos sacar todas las armas posibles Pero Hemos visto como Sivnis Que era el que estaba en la esquina Enseguida Ha escuchado la información De sus compañeros Y ha salido corriendo por la puerta Sin pensarlo Para ganar la zona de A Si Para que no puedan jugar desde punto Y recuperar Las que hayan recuperado Algún tipo de arma Exacto Si Está jugando muy bien Ahora mismo el equipo de Astralis Ha conseguido llevarse esta Echo Pero Immortal se acaba de dar un reflejo Ha hecho daño Esta ronda Si Además mira Lo podemos ver en la economía Que se han quedado uno con dos K Porque ha tenido que comprarle un compañero Prácticamente Porque si no No tendría a él para comprarse el chaleco Vamos a ver que ahora Empieza lo bonito Vemos también un poquito de cambio Dentro del meta de Immortals Ellos prefieren jugar con el casco directamente Y No tener tanta utilidad Y que Geni Ha cogido Es AWP Con la que da tanto miedo A ver que tal le sale Y parece que van a ser un control medio Si Salen por coca Dos de los jugadores del equipo de Astralis Se van para atrás Están aguantándola básicamente Para ver si hay algún apoyo desde calle Recordamos que el apoyo desde calle Es bastante complicado Porque es un sitio Es un sitio muy abierto Que te pueden tirar nades Desde tres posiciones diferentes Y es muy complicado mantenerlo Entonces por eso Yo creo que está haciendo bien El equipo de Immortals Vendiendo medio directamente Intentando coger un poquito de información Con el sonido que tiene FNX Que han conseguido pusear hasta la vida Han vendido medio Pero tienen el control total De la zona de A O sea que les da igual Haber vendido medio realmente De hecho están escuchando Los pasos de device Por la zona de coca Perfectamente De ese molotov Para intentar sacar a alguien De la ventilación En este caso no había nadie Si te das cuenta Tal como estáis posicionados En Immortals Simplemente con el sonido Se están dando cuenta De todo lo que está ocurriendo En el mapa Con el medio vendido O sea que lo han hecho bastante bien Y tienen un jugador Desde la posición de amarillo Que es Wolf Que pueden enterarse Si están intentando otra por corta Genny que consigue llevarse device Estos son los duelos Que decía Torpe Que tenía que llevarse Genny Para poder ganar Genny que se ha quedado En esa zona de Tóxico de Boosting Consigue la segunda baja Va Uf que buena voz En el apoyo Con Keyer B Astralis Que consigue la baja Con Chipe Saliendo desde la zona De puerta Va a intentar la doble FNX Que consigue acabar con Chipe Y Glaive poco a poco Va a ir hacia su muerte Porque tenía cuatro integrantes Muy buena ronda Por parte de Immortals Y algo que apuntar Torpe Ha sido una ronda Súper limpia Solo han muerto un CT Han salvado mucho dinero Mucha economía Y han sido muy listos Han perdido la zona de medio Sabían que Astralis Saben que Astralis Les gusta abusar de la zona de medio Han ido directamente A coger la zona de main Genny está bien posicionado Ha ganado el pick de la WP Y ya eso ha ganado Al ganar el pick de la WP Ha hecho que todos los trades Hayan sido favorables Exacto Porque es un 4 para 5 Que eso sí que es situación favorable Para los CTs Y muy complicada para los terror Porque tienes que tirar utilidad Cruzar Intentar llevarte a gente Que hay en el punto Y es bastante complicado Luego es como Dupree Está jugando más agresivo De lo normal en la zona de B Casi para colarte Para la zona de damas Se está mirando Que no haya nadie subido La ventilación Con ese pixel que ha cogido Tiene que recular un poco Porque le puede limpiar FNX que consigue la primera baja De puerta Chipe que tiene que aguantar Ahí poco a poco FNX que va a volver a piquear A lo mejor es la muerte FNX Esos repic no están muy bien Se ha quedado 8 de vida Chipe que está recibiendo daño A través de la puerta Y esto es Esto básicamente es Piquear, piquear, piquear Intentar llevarte kills Para obligar una rotación Del CT a esa posición Intentar hacer daño Por otro lado Que es lo que está intentando Hacer ahora mismo El equipo de Astralis Con Dupree Que va a abrir a Lime La bomba de B Se acaba de encontrar a Lucas Casi le da en la cabeza La falta muy poco Steel que está en muy buena posición Para tirarse de la zona de drop Cuando le pida a Lucas El apoyo Ahí está la primera baja de Lucas La de Steel también Se ha quedado solo Kiger B En la zona azul Y limpia Immortals Y otra ronda muy limpia Está jugando muy bien Immortal Me está sorprendiendo Lo hemos dicho Que Cache es el mejor mapa De Immortals Y no es de los buenos De Astralis Astralis recordamos Que sus mapas fetiche Por así decirlo Son Overpass, Mirage Y Train Son los que más Más partidas ha ganado Quitamos tus dos Porque ya están fuera Del map pool Y en cambio Por el lado de Immortals Es Cache, Cobblestone y Train O sea que A lo mejor Vemos aquí una sorpresa Es que estas dos rondas Han sido súper limpias De hecho Han conseguido un banco Muy amplio De los policías Y encima ha metido En economía negativa Los Terro Que tienen que hacer La primera eco De la partida Con esas dos diggles Que tienen Recordamos que la diggle No hace falta Tampoco comprar chaleco No sé si tú eres de opinión De diggle chaleco Yo creo que con la diggle El primer pick que haces Es el que intentas la baja Te da un poco igual el chaleco Sí, realmente te da igual Si vas muy forzado De economía Que aquí hemos visto Que lo van Porque no han podido hacer bajas En ninguna de las dos rondas anteriores Sino una Por cada ronda Si quieres comprarte una diggle Tiene que ser sin chaleco Sí o sí De hecho los demás P2-50 Y una glock Es que es lo que tienen que hacer Y ahora mismo Astralis que está intentando Hacer ese pick y clave Desde la zona de coca Intentando acabar Con el que está Por la zona de corta Por la zona de Conector a su mando Y volvemos a ver Que in mortals El plantel defensivo que tiene Son dos tiros de CT Cubriendo uno desde CTB Y otro desde CTA Para que no se les cuelen Por conector Y con un apoyo rápido Para A Y un apoyo rápido para B Para que no se queden Nunca solos los jugadores O sea, están planteando muy bien Tal y como han vendido el medio Yo creo que es la predisposición Que tienen que tener un equipo Lo están haciendo Totalmente a conciencia Y Glade que intenta Conseguir un poco de daño Pero al final ha salido Val Esa entrada por tubos Va a ser bastante complicada Muy rápido El equipo de Inmortals Ha metido dos jugadores En el punto Esa flash Que va a hacer mucho daño Al rush de Astralis Están todos ciegos Lo ven